Vamos llegando a San Blas Que bonita se ve tu moto Luis Te doy 15 por ella ahorita Esta va para tu blog Si, todas Que onda Que onda Ya vamos llegando aquí al lugar del evento Acá atrás hay un montón de motos Como estuvo el viaje Bien pero cansado Yo también me siento cansado Y este casco fue improvisado porque Tengo otro pero Bueno, más bien tenía otro, me lo robaron Y ahorita está próximo a llegarme otro Pero en lo que me llega En lo que me llega estamos usando este Ahí va otro biker Aquí está la pequeña Pequeña luna Que vamos a desayunar ¿Qué? Ah, ir a esa Ir a esa, Spader Ay papá, yo te la compro La propulsa de 500 ¿Cómo te sientes? Oye, en el video anterior Todos estaban diciendo que eres Estás muy bonita Y que van a chica biker Porque fue un gran gesto De tu parte De que me hayas ayudado A pesar de que Viste que no tenía gasolina Que me hayas querido A reempujar ¿Qué piensas? ¿Qué tanto piensas en desayunar? Hay muchas cosas Una torta Tengo un putero de hambre Él es el dueño de esa chulada De esa Suzuki Bistrom Que detrás de cámaras De una gran selfie ¿Cómo te sentiste con tu Suzuki Bistrom Mil? Muy bien Me iba a salir de la carretera Hace ratito que nada en medio Pero todo bien Oye, te felicito O sea, la de las cubas es muy chido ¿Eh? Sí ¿De verdad? Sí Ah, gracias Pero tú y el Jonas Son los que más chidos Ahorita le voy a decir a Jonas Los quiero felicitar A ustedes No saben dar las curvas muy bien Sobre todo el Jonas Pero peinate compadre Y más Juan ¿Qué le dice nadie? ¿Qué le dice nadie? Al chupón Al chupón Al pain hasta Oye, que perro para las curvas ¿Qué perro para las curvas es? Mira Ahí hay asfalto Mira todavía Ahí venía tallando Con la punta del pie En el asfalto Pero esos son buenos bikers Oye, ¿ahí vas a dejar el casco? Yo sí lo dejé Déjame, lo traigo Bueno, pues ahorita Vamos a desayunar algo A ver qué Qué se nos antoja desayunar ¿Qué pediste Luis? ¿Desayunar? Una torta de carne Con extra carne Con extra carne Y un vasito Llevar unos chilaquiles Marrago Chilaquiles con huevo Con aguones Revueltos ¿Qué pediste? Llevar unos chilaquiles Con huevos con aguones Yo pedí unos chilaquiles También Pero no pedí huevo Porque casi no me gustan Es que me gustan Los de mi mamá Me gustan revueltos Pero a veces los dejo Como muy crudos Y en realidad Que me quede el sabor Y usted que pidió Una quesería con carne A ver en cuánto nos sale Una millonada ¿Cuánto piensas que vamos a gastar? Yo digo que Vamos a gastar A mi tanteo Como unos 120 Yo digo que vamos a gastar Como 120 ¿Tú cuánto dices? No sé, 100 O menos de 100 Menos de 100 Yo digo que 120 Y a ver quién gana Aquí están mis chilaquiles ¿Pico la salsa mexicana? Si trae chiles Es nomás esa cara Es nomás esa carita Está pero Se le hace agua La jeta Ayónera 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 Y aquí está la comida De mi amigo Raúl Ah no Qué onda Ya vamos llegando Aquí al evento Estamos en la playa Por si No lo había comentado No había dicho Que estábamos en la playa Ah, estamos en la playa Aquí está el mar En frente de nosotros Vamos a ver si llegamos un rato A ver qué podemos ver Ya se acabó el evento Llegamos demasiado tarde Bueno, llegamos muy temprano Pero el evento se acababa hoy Así que pues Ya no nos tocó ver nada Vean nomás Esa es una Suzuki Bistron 1000 Modelo 2010 La otra vez me tocó calarla Y está pasadísima Pues de hecho Tú también ibas conmigo A ver Dinos qué sentiste Está súper a gusto Pero cómo sentía la cabeza La aceleró Voy a acomodarla allá Porque vamos a tomar Una pequeña foto Que si ustedes me siguen En Instagram Van a poderla ver Aquí tenemos todas las motos Acomodadas Porque le estábamos tomando una foto Por aquí yo les voy a poner la foto Pero es muy chidas Él es el dueño Él es el dueño De la pulsar blanca Tan chula Que les acabo de enseñar Hace ratito Les voy a dejar una foto Miren Aquí va a estar la foto Está muy perrísima ¿Qué tal se siente Trae una pulsar? Así Digo porque yo traigo una pulsar Bien pasadísima de lanza También Ahí está Mira Pero la blanquita Trae muchos extras Se puede ver Mucho LED Mucho LED Aparece poquito de navidad Digo Arbolito Aquí está ¿Cómo se llama tu moto? ¿Cómo se llama tu moto? Luzelena Luzelena se llama Luzelena se llama Sí te voy a llevar la moto A poner a la sombrita Pero ¿Qué están haciendo? Sacando estiones Están sacando estiones Aquí la chica biker Les está ayudando Con apoyo moral A ver Muéstralos Un poco pequeño Pero Comestible Ah es que todo Por su molusco Ahorita estoy aquí con ellos Y me voy a teletransportar Para allá Para donde está Luis Voy a llevar La moto a la sombrita Bien Me teletransporté Llevamos con unos borrachos Oye ¿Dónde está La chica biker? No sé ¿Dónde se me perdió? Ya llegamos a la playa Amigos Tenemos la moto Atascada En la arena Y te voy a tratar Quema, quema, quema ¿Quién son? ¡Ay! ¡Yo me iba a agarrar! ¡Ana! 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 nos andaba cayendo la pudimos rescatar pero me dolió las manos porque estaba bien pesado pero cheque, neta, neta, neta no se le ve que tenga fondo a la playa se ve demasiado lejos para allá pero a ver si ahorita podemos ir un poquito más lejos yo vengo bien playero, ya me vieron que onda amigos, estamos aquí en la playa de San Blas y quiero darles, mandarles un fuerte abrazo desde aquí es donde me encuentro a todos ustedes y mandarles el saludo que les tenía que les tenía pendiente a todos ustedes, entonces les voy a mandar sus saludos y que mejor que sea de este lugar tan especial, le quiero mandar saludos a Brian Aceituno 833 saludos hermanos, saludos a Juan Arciniega, Rodrigo Koch, saludos, Leandro Vélez, Jesús Cabrera Jesús Cabrera, perdón saludos a Mixly Motoblog hermanos, te mando un abrazo hasta donde estás el DF, a Stacy Cortés Díaz muchas gracias por ver mis videos también y por tus buenos comentarios a Pedro Reyes, te mando saludos Pedro gracias también por estar al tanto de los videos cada rato me comentas ahí a Carlos Arturo Cortés Díaz te mando saludos Carlos desde aquí, desde San Blas Carlos Fernando Paez Cabanillas saludos Carlos Fernando hasta Mazatlán saludos, un fuerte abrazo saludos hasta Guadalajara a The Royal Stands saludos hasta Guadalajara a Manuel Gutiérrez saludos también hasta Argentina vamos, un saludo hasta Argentina hermano te mando un fuerte abrazo desde esta bella playa también quiero mandar saludos a Fermín Pérez saludos desde Ciudad de México te mando un fuerte abrazo también también hace falta otro saludo muy especial para una persona que también está muy al pendiente de los videos se llama Gonzo Shine o Shine Gonzo Shine, no sé cómo se diga un fuerte abrazo a Mario Sánchez también Mario Sánchez, te mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande también estás muy al pendiente de los videos y Ángel Ávila por último Ángel Ávila te mando un fuerte abrazo también gracias por comentar los videos ah y también me ha faltado Omar Rodríguez me faltó también te mando un fuerte abrazo y un saludo Omar Rodríguez y Pedro Reyes también te mando un fuerte saludo un fuerte abrazo me pediste mucho estos saludos así que aquí los tenemos estamos disfrutando desde esta bella playa en Nayarit si, Diego ¿qué vas a comer? hamburguesa de camarón pedimos una hamburguesa de camarón una para ella otra para mí ¿tú qué vas a comer, Jonah? una tostada malicón ¿tú qué vas a comer? yo camarones en aguachiles camarones en aguachiles tenía hambre la chica biker llegó y arrasó ya vamos a comer aquí porque ya no estamos en San Blas ya no estamos en la playa nos venimos a Ruiz en Nayarit ¿cómo cuánto? una hora y media dos horas más o menos de donde estábamos a ver qué tal ahorita que me la traigan aquí no hay nada pero ahorita yo voy a aparecer aquí voy a aparecer mi comida aprovecha ¿todo esto te vas a comer? listo chicos ya llegamos ya al fin estamos en nuestra casa más o menos llevo ya aquí como unas tres horas de hecho llegué y me quedé un rato dormido dicen que donde te agarre el sueño bueno no dicen lo digo yo donde te agarre el sueño debes de quedarte dormido yo lo personal si estoy aquí en el sillón por ejemplo estoy aquí en el sofá y si me muevo a mi cama al momento de subirme se me quita el sueño entonces llegué me senté y estando aquí me dio sueño me quedé dormido como dos horas aquí me siento muy cansado la verdad si estoy muy cansado hasta aquí voy a dejar este vlog el día de hoy gracias por haberme acompañado en serio espero que lo hayas disfrutado igual que yo yo me divertí demasiado siempre todas las rodadas son muy buenas salir con tus amigos y te la pasas muy chido no alcanzamos nada del evento pero pues estas son las rodadas que alcanzamos a hacer nosotros comúnmente casi cada domingo salimos nosotros vivimos en un lugar cerca de una costa estamos en Nayarit entonces nos queda muy fácil ir a la playa ir a pasarla bien a estos lugares tan bellos entonces espero que te haya gustado este video si quieres más videos como este dale like para saber que te ha gustado gracias a todos ustedes por sus comentarios espero que también les gusten los saludos aquí están para cada uno de ustedes amigos también les quería decir acabo de crear mi página de facebook la página donde me voy a poder comunicar más fácil con ustedes puesto que son de las redes sociales que más utilizo pero no quería poner mi facebook personal entonces hice una página para todos ustedes ahí voy a estar subiendo también contenido voy a publicar mis videos para que estén al pendiente también me den like a las publicaciones me manden inbox si es que quieren y pues ahí estamos amigos nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.